¡Esa banda intercontinental, pombo de Oruro! ¡Véngale! ¡Eso! ¡Baile, baile Moreno! ¡Banque Moreno! ¡Baile, baile Moreno! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos cantando! ¡Garnaval de Oruro! ¡Lo mejor del mundo! ¡Viva la centra de Oruro! ¡Siempre la mejor! ¡Garnaval de Oruro! ¡Lo mejor del mundo! ¡Viva la centra de Oruro! ¡Siempre la mejor! ¡Vaile Moreno! ¡Bala de mi corazón! ¡Vame quien sintai! ¡Eso! ¡Vamos alegre! ¡Sos! ¡Alegre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alegre con la banda "'Papo! ¡Oh! ¡Baila Moreno! ¡Aven! ¡F Stadt! schreiben! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alegre! ¡Eso! ¡Anagre con la banda "'Papo! ¡Oh! 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 sinsえores! ¡Bailaremos! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Con! ¡ muy emocion! ¡Todo! ¡B� Estaremos en el carnaval ¡Vamos marcando Morenos! ¡Marque Moreno! ¡Marque Morena! ¡Esos votos! ¡Esos votos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Métale! ¡Carnaval de Oruro! ¡Lometa del mundo! ¡Viva la centra de Oruro! ¡Siente la mejor! ¡Carnaval de Oruro! ¡Lometa del mundo! ¡Viva la centra de Oruro! ¡Siente la mejor! ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Baila de mi corazón! ¡Viva la intensidad! ¡Viva la inspiración! ¡Segresó! ¡Segresó! ¡Con la mamacopó! ¡Baila Morena! ¡Baila de mi corazón! ¡Viva la intensidad! ¡Viva la inspiración! ¡Segresó! ¡Segresó! ¡La mamacopó! ¡Segresó! ¡Segresó! ¡Bailaremos! ¡Todos con devoción! ¡Cantaremos! ¡Fintaremos! ¡En el carnaval! ¡Si señor! ¡Esta es la Intercontinental Popó de Oruro! ¡Vétale! ¡Eeeh! 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 ¡Así! ¡Eeeh se baila mi Morenada! ¡Suscríbete al canal!